No trabajamos nada debajo de la mesa, somos bien claros, transparentes, hacemos las coordinaciones para detenciones y captura de las personas y no estamos armando absolutamente nada. Cuando se produzca la captura serán informados y tanto el fiscal como el abogado de la defensa se pondrán de acuerdo en los trámites pertinentes. El procurador Salas ha estado desarrollando una labor muy eficaz colaborando con la fiscalía, las fiscalías especializadas en temas de corrupción porque hay varios procuradores, él es uno de ellos, y él renuncia por decisión propia.